Hola a todos compañeros, pues aquí uniéndonos todos en la misma lucha. Mi nombre es Luis Borívar, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UAM Azcapotzalco y aquí estoy haciendo constar el apoyo de todos los universitarios para Andrés Manuel López Obrador. De todos estamos convencidos de que el cambio verdadero es uno, de que el proyecto de nación de Andrés Manuel es viable y es para todos. Y pues haciendo constar la UAM Azcapotzalco, la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa, la UAM Cuatimalpa, próximamente la UAM de Armas, la UAM presente Andrés Manuel, presidente. Gracias. Compañeros, los estudiantes ya despertamos, los estudiantes estamos dando la lucha y el Politécnico está presente en la lucha por la regeneración. Los Politécnicos estamos conscientes que necesitamos una regeneración, necesitamos un cambio verdadero y todo Andrés Manuel López Obrador en la presidencia va a hacer ese cambio con la ayuda conjunta de la población, compañeros. en el Politécnico, a pesar de la represión de las autoridades, a pesar de su línea que vienen manejando a favor de los candidatos de la derecha, los compañeros del Poli venimos dando la lucha, los compañeros del Politécnico estamos presentes hoy para decirle a López Obrador, presidente, presidente, el compañero López Obrador va a traer el cambio que estamos esperando todos nosotros, compañeros. El Politécnico fue creado por Lázaro Cárdenas, el Politécnico ha sido la institución para elevar el nivel científico y tecnológico de nuestro país, el Politécnico tiene que hacer la vanguardia científica y tecnológica y junto con la UNAM, junto con la UAM, junto con la UACM, junto con las universidades privadas, vamos a sacar este país adelante, compañeros. Es por eso que los estamos invitando a que participen, los estamos invitando a que suran una lucha, este, mañana nos uniremos a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana en el Metro 4 Caminos, estamos convocando a las instituciones de educación superior a que apoyemos a llegar al Estado de México, 7 y media de la mañana en el Metro 4 Caminos.